José Gervasio Artigas. Fue el representante más vigoroso del proyecto de organización federal de las Provincias Unidas, lugar que lo llevó a enfrentarse con el unitarismo porteño que abogaba por la hegemonía del puerto sobre las provincias. Mariano Moreno en su plan de operaciones de 1810, puso sus ojos en él, como un hombre clave para recuperar a la banda oriental dentro de los objetivos revolucionarios. Dirigió y protagonizó uno de los hechos más asombrosos de la historia americana, la larga marcha de los orientales siguiendo al hombre que podía guiarlos hacia un futuro mejor, el éxodo oriental. Mil carretas, 16.000 personas, ganado y pertenencias cruzan el río Uruguay después del levantamiento del sitio de Montevideo en 1812. Luchó por la incorporación de la banda oriental a la revolución junto a las Provincias Unidas, combatiendo contra los ingleses primero, realistas españoles y el imperio luso-brasileño después. Dictó las instrucciones para la Asamblea del año 1813 y redactó una constitución federalista para que todos los habitantes rioplatenses tengan propiedad y educación, para que ninguna provincia someta o predomine sobre las otras. Convocó, en arroyo de la China al Congreso de los Pueblos Libres que declaró la independencia el 29 de junio de 1815, un año antes del Congreso Centralista de Tucumán. Allí sancionaría un reglamento provisorio que se considera la primera reforma agraria de América antes que Leen Col, antes que Zapata, que repartió tierras en partes iguales y que hizo que los más infelices sean los más privilegiados. Desafió el poder directo de la capital porteña, rechazando cada ofrecimiento de separar su tierra natal como un país aparte, estrategias de la élite porteña para frenar su prédica y siga sumando a más provincias dentro de su liga federal. En 1820 la batalla de Tacuarembó significó, tras tres años de resistencia, la derrota de Artigas que abandonado por sus jefes y perseguido por su lugarteniente, fue condenado a la soledad y al exilio en Paraguay. Muere pobre y olvidado, en compañía del negro Ancina, su fiel amigo y cronista, el esclavo que había comprado para otorgarle la libertad. Dijo el mismo Ancina que sus últimas palabras fueron, «Mi caballo, tráiganme mi caballo». La imagen del prócer de la independencia en la República Oriental del Uruguay es arbitraria y oculta su máximo logro, instalar el ideario de unión de provincias que formen la gran nación americana, bajo una constitución que respete las autoridades y culturas de todas las regiones rioplatenses. Su mayor victoria ha quedado plasmada en una república federal incompleta, donde continúan las batallas por las soberanías provinciales que siguen dependiendo de fondos y de poderes concentrados en esa misma capital porteña. En cada aniversario de su muerte debemos reivindicar sus ideas y metas inconclusas por la patria grande que soñó, observando las necesidades del presente más que las disputas y errores del pasado. Artigas era siempre un sinónimo de justicia y democracia real, su legado federalista por la equidad y la soberanía particular de los pueblos libres sigue más vivo que nunca.